Bueno, ya estamos aquí de regreso. Antes que nada, aquí nos escriben a través de Facebook. Javier García, con muy buen sentido del humor, nos dice, ya llegué presente. Un saludo también a Augusto Coradini. Bueno, están con nosotros Patricia Rodríguez y Carlos Alberto Guzmán Mendoza. Ellos coordinan, son coordinador y subcoordinadora de Amnistía Internacional León, que se está constituyendo, ya había alguna presencia de Amnistía Internacional anteriormente, pero este es un nuevo grupo que tiene una agenda nueva. Y gracias, gracias por estar aquí para compartirla. Gracias, gracias. Aquí estamos absorbentes. ¿Qué piensan trabajar en temas? Bueno, Amnistía Internacional, sobre todo el tema sería respeto a derechos humanos, básicamente. Sí, la lucha por los derechos humanos, sí, es así, la fase de Amnistía. Y bueno, ¿hay alguna especie de diagnóstico previo? ¿Cómo empiezan a armar una agenda? Bueno, Amnistía Internacional tiene la gran bondad de recibir en sus filas a quien tenga la convicción de trabajar por los derechos humanos. La promoción, el respeto, la garantía, la reparación de los derechos humanos violentados en cualquier lugar del mundo. Y básicamente, cuando la gente llega a Amnistía, llega con esa inquietud, puede decidir temas de su propio interés o bien sumarse a los temas que ha decidido tanto el movimiento nacional como el movimiento internacional. Acá en Guanajuato se han venido trabajando los temas de derechos de los pueblos indígenas, diversidad sexual, violencia hacia la mujer y inmigración. Entonces, bueno, nosotros somos un grupo nuevo, pero definitivamente trataremos seguramente de seguir con esta línea que ya hay en el Estado y también, bueno, sumarnos a lo que dicta el movimiento nacional e internacional. Las actividades que realizan para llevar a cabo esta promoción, esta defensa de derechos humanos, ¿cuáles son? Bueno, básicamente son campañas donde se invita a todo el público a participar. Por ejemplo, en colecta de firmas de apoyo, que estas firmas se entregan a los gobiernos de los estados o de los países. Son campañas mundiales donde se suman todas las personas que quieran colaborar con la Amnistía Internacional. Y de esta forma hacemos que los gobiernos cumplan con sus obligaciones, con los tratados que han firmado para respetar los derechos humanos. ¿Ahorita en particular hay alguna campaña? Sí, en estos días estamos por comenzar una campaña anual que la llamamos... ¿Cómo se llama? Maratón de cartas. Maratón de cartas, perdón. Maratón de cartas. De cartas. Ahí las personas describen ya sea a una persona que ha sido violentada de sus derechos humanos o a una autoridad para hacerlas contigo presionar para que cumplan con su deber. Este año va a haber 11 casos seleccionados por la Oficina Mundial. De ellos justamente hay uno mexicano, el de Carla Póntigo. Ella trabajaba en un bar en la ciudad de San Luis Potosí y un día la encontraron en el tercer piso del bar, herida, desangrándose. No sobrevivió. Y sin embargo el gobierno de San Luis Potosí desde el 2012 a la fecha no ha hecho nada por esclarecer el caso. No se han llevado a los culpables ante la justicia. Entonces este va a ser uno de los 11 casos que tomamos este año en nuestro maratón de cartas para apoyar a las víctimas. ¿Y ustedes pueden proponer casos? Este caso que me dices me recuerda algunos que han ocurrido en Guanajuato también. ¿Ustedes podrían proponer algún caso de Guanajuato? No. ¿Se toman a nivel central? Sí, hay una estructura muy compleja que tiene que recorrer un caso para poder ser un caso emblemático de Amnistía Internacional. En este caso el de Carla Póntigo forma parte también de otra campaña mucho más amplia que es justamente de violencia hacia las mujeres y contra el feminicidio que es una campaña mexicana que ha seleccionado algunos casos pero que no tiene que ver con que Amnistía Internacional lo asuma directamente. Trabajamos muy de cerca con algunas otras ONGs que se especializan. Entonces nosotros nos alimentamos de ese trabajo conjunto. Asumimos un caso cuando junto con la otra organización y los investigadores especiales para México se ha decidido que cumple una serie de requisitos para que sea un caso emblemático. Entonces nosotros como activistas la verdad es que no tenemos mayor poder más que decir ok, este caso lo voy a trabajar, voy a hacer campañas de activismo o voy a ir a escuelas a hablar del tema de la violencia hacia las mujeres y al finalizar la actividad ya sea taller o conferencia solicitar la firma de los presentes. Y hasta ahí llega nuestra capacidad como activistas. Muy bien. ¿Algunos otros temas que están trabajando en este momento? Me decías derechos de las minorías étnicas, diversidad sexual. Sí, hay feminicidios, desaparecidos. Eso, pero no casos de Guanajuato, es general. Es en general, sí, son como explicaba Patricia, se seleccionan casos que sean representativos y que por ser paradigmáticos ayudan a todos los demás casos. Es como tomar la punta del iceberg para ayudar a todos los demás. ¿Están en contacto con otras organizaciones no gubernamentales o de defensa de derechos humanos también aquí en Guanajuato? Sí, sí. ¿Como para retroalimentarse? Sí, esta semana por ejemplo hay un evento importante en la Universidad de Guanajuato sobre migración que organiza la Red AMI, nosotros Amnistía Internacional Guanajuato fue miembro fundador de este colectivo. Entonces son, si mal no recuerdo, la tercera o la cuarta jornadas por la migración. También hemos colaborado muy de cerca con las compañeras de el Victoria Díaz, también eventualmente con las libres y bueno, apoyamos de diversas maneras a partir de una campaña para trabajar migración o derechos de las personas en movimiento con los albergues de Irapuato más intensamente, pero también estamos colaborando o apoyando de algunas formas a otros albergues como el de Lagos, empezamos también trabajando con Salamanca y bueno, básicamente eso y también con algunas universidades. Por ejemplo, con la Universidad de La Salle Bajío tuvimos la oportunidad de trabajar mucho tiempo en derechos de los pueblos indígenas. Aquí entra el centro la Ibero, también... Loyola. Loyola, el centro Loyola. Hablaste de Salamanca, ¿sí están al tanto del caso Ciudad de los Niños? En Salamanca, este albergue que fue señalado por una juez federal como un lugar donde había serias violaciones a derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí, son casos muy mediáticos, ojalá pudiéramos abarcar todos, pero bueno, dependemos de una estructura muy grande, que es la Oficina Nacional, la Oficina Mundial y bueno, ojalá se pudiera tomar. Muy bien. La gente que quiera participar con ustedes, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se pone en contacto? Bueno, ahorita tenemos una página en Facebook, es Amnistía Internacional León, pueden enviarnos un inbox si quieren participar aquí, ya sea en esta ciudad o en alguna otra, si quieren fundar un grupo de Amnistía Internacional que sería excelente que hubiera más grupos aquí en el estado. ¿En otros municipios? En otros municipios. ¿Qué tienen que hacer para ello? Nosotros les podemos dar toda la asesoría, capacitación si la necesitan, decirles cuáles son los requisitos que tienen que hacer, qué seguir y apoyarlos en todo eso. Sí, la estructura de la Oficina Nacional permite que cuando cualquier persona quiere ingresar como miembro a Amnistía Internacional, se le señalan las diferentes rutas. La primera es simpatizante, es decir, alguien que firma nuestras acciones en línea o en papel cuando estamos haciendo activismo en calle. La otra es ser miembro, es decir, aportar una cuota mensual o anual porque básicamente de estos ingresos se mantiene el movimiento para asegurar su independencia absoluta. Entonces pueden ser miembros. Ahora tenemos la nueva figura que es la de activista, es decir, alguien que se compromete a realizar activismo respondiendo a las convocatorias del Oficina Nacional pero no hace una aportación económica. Entonces... Pero dona su tiempo. Pero dona su tiempo, lo cual es igual o más importante a veces que el dinero. Y esto pensando siempre en que el dinero no sea un impedimento para que alguien que tiene la convicción por trabajar a favor de los derechos humanos tenga la oportunidad de ingresar. Entonces, bueno, cuando ya sea que sea miembro o sea activista, la Oficina Nacional apoya con un curso especial, una inducción, que nos habla de todos estos detalles de cómo funciona el movimiento, qué responsabilidades y qué apoyos se pueden recibir de la Oficina Nacional en distintos momentos. Y entonces esta capacitación es muy importante porque abarca incluso aspectos de seguridad para nosotros como activistas, que es una prioridad para el movimiento. Carlos, por ejemplo, está en el grupo focal de seguridad, lo que significa que tiene una capacitación muy especial que está siguiendo en estos días para que pueda replicarla con los que ya estamos en la amnistía y los que vienen llegando. Entonces, sí es muy importante que la gente que esté interesada sepa esto, que no es de... Bueno, tienes ganas y entra, leas, ¿sí? No hay muchas cosas que cuidar. En particular este asunto de saber qué podemos y qué no podemos hacer partiendo siempre de que la prioridad es nuestra seguridad como activistas. Muy bien. Y tú estás a cargo de este tema de seguridad, pero seguridad de ustedes mismos, no el tema de seguridad pública, ¿verdad? No, como activistas, pues en cierta manera toda persona que ejerce un activismo a veces afecta intereses, ¿no? Puede ser de empresarios, de grupos de poder o hasta de gobiernos. Entonces, en este tipo de cursos nos enseñan cómo analizar las posibles amenazas o riesgos a las que nos enfrentamos, ¿no? Y minimizarlos para, obviamente, poder cumplir bien con nuestra labor. Muy bien. Bueno, no sé si quieran agregar algo más. Bueno, justamente ahorita en lo que se habla de capacitación hay un curso gratuito en línea. Ahí en nuestra página de Facebook hay una liga para que lo pueda tomar cualquier persona del público y habla precisamente del trabajo de los activistas, ¿no? O sea, dirigido a gente que se interese en defensa de derechos humanos que aunque no lo haya hecho nunca o no pertenezca a ninguna organización lo puede hacer. Sí, ese podría ser un primer paso para que las personas puedan pensar si les gustaría tomar un cierto ámbito del activismo o simplemente que conozca más la labor de los activistas. Muy bien. Pues sería útil. Entonces, en la página de Facebook Amnistía Internacional León. Y también... Encuentran la liga. Si gustan también entrar a la oficina nacional, es amnistia.org.mx. Para encontrar muchísima información también de todas las campañas que están viviendo. Bueno, pues les pedimos que nos tengan al tanto de lo que están realizando aquí en León en los próximos meses o el año que entra, ¿no? Con mucho gusto. Gracias a ambos, Carlos Alberto Guzmán y Patricia Rodríguez que son coordinadores y subcoordinadoras de la oficina de Amnistía Internacional en León, Guanajuato. Voy a continuar después de la pausa en la charla con Adolfo Pons, con Fito Pons sobre la semana política en el estado de Guanajuato.